Bastantes nervios gente, nos esperan 61 kilómetros de ripio Bueno, nos encontramos con dos caminos y no sabemos por cual ir Yo para mi, para arriba ¿Por arriba? Sinceramente, sinceramente no encuentro palabras, estoy muy contento Estoy muy contento de poder estar haciendo esto, de poder estar acá ¡Suscríbete al canal! Cuidado la puerta a este lado Ahí va, ahí va Ahí va Muy buenos días gente linda, la señora preparándose Vamos a dejar la calco acá, miren quien estuvo durmiendo acá Y ahora pasamos a la calco Un bolito de no más de mil habitantes No lo pudimos recorrer porque bueno, llegamos con el tiempo justo ¿Y eso qué? ¿Es pequeño? Tendrá... Sí, no son muchas cuadras Cuatro o cinco manzanas Es eso, vamos a cargar nafta La tenemos La tenemos, pero le falta un poquito Miren la cantidad, la cantidad de viajeros que hay por acá Y seguramente muchos amigos han dejado las calco por acá Tiene que estar la nuestra Vaya a saber dónde Yo no me acuerdo dónde la dejamos Acá estamos Bueno, no podemos dejar la nueva calco al lado Vamos por acá arriba, vamos a dejar lugar para otros Así que si vienen por el Sosniado, acá la estación De servicio, estamos arriba Ahí, de la entradita Ahí arriba Ahí está Bastantes nervios gente, nos esperan 61 kilómetros de ripio De un ripio que dijimos que íbamos a venir acá No vayan, está horrible Que no sé qué, que el viento, que el día, que el clima, que el frío, que el tato, que el pinguino, que la ballena Obviamente escuchamos todo, absolutamente todas las recomendaciones Pero igual veníamos con la cabeza de lo vamos a intentar Lo vamos a intentar porque por el 2019 pasamos por acá Frenamos en la estación de servicio Justo venían dos viajeros que venían desde el hotel Nos vieron que íbamos a encargar el camino Nos dijeron, no chicos, no van a poder con la moto cargada El camino está horrible, tiraron piedra La cuestión que nos dejamos persuadir Por el comentario de esa gente Que obviamente lo hizo con toda la buena intención de cuidarnos Pero esta vez dijimos no Esta vez lo vamos a intentar Y vamos a llegar Y si no llegamos, al menos lo intentamos La moto obviamente va cargada Ahora lo que más llevamos pesos Peso es en agua En agua llevamos bastante pesos Son como 5 litros de agua, un poquito más me parece que llevamos Y eso se nota bastante Miren lo que es eso, por favor Se pone la piel de gallina de solo verlo Y eso que, nada, hicimos ni medio kilómetro Pero ya estamos súper emocionados Va, yo estoy muy emocionado Ya, es como que sentís que este Este es nuestro ambiente, ¿entendés? Sí, sí, sí Si bien no sabemos con lo que nos vamos a encontrar Que es algo que nos termina gustando El ripio Tiene un condimento que yo no lo puedo explicar Al que se mete y le gusta nada más nos va a entender Aparte sabemos que vamos a renegar Acá hay mucha piedra suelta Se complica para tener a la IR Pero es la carga Que hace que la rueda delantera esté Más levantada de lo normal Vamos a seguir a ver Lo que más podemos así Si no vamos a hacer un reordenamiento De carga Vamos a traer algo de peso No sé cómo Pero vamos a traer algo de peso adelante Por ahora venimos bien Primera, tranqui Nos encontramos con dos caminos Y no sabemos por cuál ir Yo para mí, para arriba ¿Por arriba? Sí Uno no me marca Igual supuestamente tenemos que ir siempre costeando la tuel Costeando la tuel Pero también el camino de abajo lo costea más todavía Yo para mí es por arriba Gente Era nada El camino ahí Ahí seguía Era dos metros No sé por qué se difurca ahí Se une Miren esta parte Miren esta parte Las piedras No Pero por favor Eso tiene vida Acá sí hay un criadero de piedra Nos habían dicho Que por muchas partes Lo que nos vamos a encontrar son como No tanto piedras sueltas Sino como piedras incrustadas en el camino Con puntas que salen Vamos a hablar, habla, habla Acá hay una reunión familiar de piedra Oh, que refresca en la sombra Miren lo que son los corrales Ahí armados todos con palos Palos, rama y barro Acá en esta parte donde apretamos y hacemos ejercicio Este momento que me pongo dura Como una comadreja Te juro que ahí la moto la manejé con partes Que no puedo nombrar Solo ¿Qué es esto? Y solo Con la forma de aider a Finalizar Sin precisamente Fin Después Ve Se Total error Do Top vin Sed Una de las partes complicadas del camino, llena de piedra, nos encontramos con unos caballitos Espera para que pasen, pobre bicho Miren por donde va a pasar, o sea, entre medio de las plantas Este se lo aguanta Este por mirarnos no se dio cuenta Se adelantó Listo, ¿no? Ya no hay ninguno Sí, no hay ninguna Ahora sí vamos a arrancar Porque lo que estamos molestando somos nosotros Ahí está Esto es lo mejor que hay que hacer Cuando hay animales así, frenar, tratar de no espantar los que salgan corriendo para cualquier lado Los pobres animales, uno puede tener un accidente el animal, otro que lo pueden atacar No sabe yo qué sé, para mí un caballo te muerde Ya saben el problema mío con los caballos Estamos a punto de ser atacados por cabras asesinas Un enjambre de cabras Es admirable el trabajo que hacen las personas atrás Cómo las están guiando porque no les gusta al bicho que tenemos acá parado No, cómo las arrean, porque bueno, los bichos no quieren avanzar porque estamos nosotros Pero no tenemos lugar, o sea, no podemos sur la moto a ningún lado Perdón, no tengo que decir Vamos a hablar bajito Sí, sí Son hermosas Quietos, quietos Chica, ay qué bonitas que son todas Nos van a rodear, acordate, miren la cantidad que son Mira la lana, mira la lana, mira los colores de lana por amor a Dios Mira qué peludita está esa, mira qué peludita está esa Llévate una para dormir a la noche en la carpa Ay Dios mío, mira la lana esa, mira ese gris Mira los perros ahí cómo están guiando también Es admirable lo que hacen Admirable el trabajo Qué bárbaro, qué trabajo no sé Ay mi amor, hola bebé Hola bebé ¿Qué pasa Che? Vos sí que tenés aguante, eh Ay cielo Mirá dónde estás Estás trabajando Anda Bueno, vamos a ir camino No Ay Dios Ay no, para atrás, para Se trabó, me bajó Vamos Es el tiro que está haciendo mucho Sí Ahí va, ahí va A la mierda Te digo que los podés poner nombre Ay Ay No, sí, rompe motores O Ya no, sí, rompe motores A la mierda Te digo que los canciones as No, mira, no, no, frena, frena por favor, frena, pero ya se, ya se, no me creo que frene, señora, por favor, aparte, no me ganas, estoy para frenar, estoy frenando con la parte esa última que no quiero decir, no, no, porque estaba emocionada, es dibujado, ojo, no lo apretes fuerte, es duro, parece como si fuera un plástico, parece artificial, miren lo que es esto, no sé, para nosotros estamos descubriendo, por ahí ustedes ya lo conocían, pero nosotros no, sinceramente no encuentro palabras, estoy muy contento, estoy muy contento de poder estar haciendo esto, de poder estar acá, no tiene palabras esto, la verdad, es muy lindo, mira lo que es Sinceramente no soy una persona, como saben, de muy pocas palabras para poder expresar, no encuentro, no encuentro palabras, este es el río Atuel que acompaña todo el camino hacia el sosneado, Y a mí en lo particular, me deja, me deja sin palabras, sinceramente me deja sin palabras, ese color rojo, o más tirando a oxidado que ven ahí, es por los distintos minerales que viene atrayendo el agua, y se va quedando en las piedras, pero es impresionante el color, Acá está ella, la que nos lleva a todos estos lugares increíbles, a cada aventura, que nos quedamos maravillados, se viene portando de 10, está un poco todo desencajado, se ha movido todo, miren la tierra, Menos mal que cambiamos la cubierta, le tengo que dar las gracias a la gente de corda moto, muchas gracias a los amigos de corda moto, que nos mandaron cubierta, hay un par de cositas más para este viaje, La transmisión, el cambio de transmisión, lo repito nuevamente, nos vino de 10 a hacer esa modificación, lo que si un par de susto, porque un par de piedrazos cojudos, pegaron abajo, Vamos a salir solo de acá, porque con la flaca no sale, la pata, la pata, no va a subir la moto acá, Uy, pará, pará, Ahí va, ahí va. ¡Ah, ah, ah! Ahí va. Hasta acá, sigamos. ¡Ay, tío! ¡Ahí va! ¿Puedes? Para que me... Ahí está. Aguanta. ¡No! Impresionante. ¡Ay! Me voy a matar. Ya está. Estoy bien, estoy bien. Está re golpeado. Pero que no sé en qué cambio me queda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Para, para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dejala caer! ¡Dejala caer! ¡No te preocupes! ¡Dejala caer! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Uno, dos, dos! Ahí está. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Tengo apoyada. ¡Ay, para! ¿Estás bien? ¡No! Tengo el corazón en la boca. ¡Pero te lastimaste! ¡Ah! Viene uno de turismo. ¿La traes? Sí, la tengo. ¿La traes? La tengo. No, aparte la mente está feliz. La entrada no nos va a bajar. Ahí está la cabeza. ¡Hala! ¡Ah! ¡La cama la vamos a sacar! ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Espatía! ¡Vale! Me llené de tierra Sí Listo Miren cómo viene la camioneta Sí, pasa, pasa, se viene más acá Mal Mal Ay, por Dios No sé qué lugar hubiera estado mejor Y no sé si se alcanza a ver Pero ahí con los movimientos de la camioneta Se vio, es todo No, no se va a alcanzar a ver Todo un zig zag Es imposible Alto piloto, gato Miren esto, llegamos Qué bonito Eso, cuente esto, por favor No, con los caballos pintados Nunca nos pasa Esto le pasa a Pablito, nada más Qué belleza Esta es la laguna del sosnado No No molestemos mucho No, no, no Porque me da Qué belleza Qué locura Qué locura Qué locura Miren dónde estoy pasando el cumpleaños Miren dónde estoy pasando el cumpleaños Ah, acá llegamos Mirá Por favor Ah, y este es el refugio que nos comentaron Nos habían dicho que acá había un refugio Esto es un refugio, gente Miren lo que es esto Pero me va a decir que tiene que ser tan bonito Esto te ha puesto a propósito acá Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto Este es el refugio que está ahí nomás de la laguna Miren lo que es, ¿no? El paisaje Puedes armar carpa tranquilamente El tema es el viento que viene Todo de frente te viene No sabemos si hay alguien No, parece que no hay nadie A ver Arriba Hey Como para zafar está Siempre existe el daño Pero acá la carpa te recontra Entra re bien Ni siquiera necesitas armar carpa acá O sea O sea Sí, acá tiran los colchones Limpiás un poquito, tiran los colchones Bueno, el ventilete Por favor Cuida este lugar Es mi hogar Es mi hogar y el tuyo Hagan caso Y acá vendría a ser donde En algún momento Tipo baño Porque hay una rejilla Esto está más venido abajo Bueno, pero sí Acá adentro se siente mucho menos Lo que tiene es que no No hay olor No hay olor a suciedad A ningún tipo de suciedad A nada Vamos a aprovechar Como hay dos calquitos ahí A dejar la huellita nuestra también Acá ya hay un par de trepadas Lo bonito Lo bonito Hacia adelante Hacia adelante Ahí voy Vamos, vamos, vamos Ay no, chiquita Dale que te escucho Vamos, vamos Te escucho que está aflojando No Estamos, estamos, estamos Que belleza Quiero gritar Pero acá adentro te voy a dejar sordo Por favor Frenado No, miren lo que es eso Tengo que frenar porque no puedo mirar No, es Es muy bello Es muy Hermoso Imponente No puedo creer Ah, se pone bravito acá No puedo No puedo Ah, yo sí Estás cargando No puedo Uh, acá hay una fiesta Ahora sí Vamos a meter la patita ¿Metiste la patita? No Por el mediano Por el mediano Por el mediano Hola Por ahí al costado Ahí Nos trajo un lugar increíble Qué aventura que fue esto Por favor Qué lindo Horrípio Qué lindo camino Qué divertido Es increíble la fuerza mental y corporal que venimos haciendo Y cada suyo que dábamos No encontrábamos el hotel Yo creo que los caballos que le falta a la moto Se los ponemos nosotros Con la fuerza corporal mental como decís vos La verdad estoy muy contento Muy contento porque Nos gusta, nos divierte esto Está bueno Esto es un desafío Sí, esto es un desafío Y más con toda la información que teníamos que no era buena Pero la verdad que acá estamos Y aparte gente Un objetivo, cumplimos un sueño De llegar Que ya tuvimos un viaje frustrado que no pudimos Y aparte gente lo que se viene Lo que se viene Porque los acuchos van a acampar Van a dormir Van a cazar animales para comer Para sobrevivir los días que tengamos que estar acá Vamos a tener que generar nuestra propia ropa Vamos a tener que cazar los taparrabos La tapa colita Los tapa pechitos Vamos a volver a tener la vida de nuestros antepasados Gente, no podemos creer que estamos acá Llegamos, llegamos Ah, la pileta Ya se siente el olor a la azufre Sí Sí ¡Lo logramos! Ay Dios No puede ser No podemos caer Llegamos gente Llegamos Miren donde encontramos Un seguidor Que increíble Sí Fueron hasta allá Hasta el otro Al refugio allá arriba o no? No, no mani La verdad que me mató el viaje Así está la IBR Después de semejante paliza Acá vamos a ranchar Vamos a recorrer un poquito el hotel De noche De noche Subtitulado por Jnkoil